Un sábado ya por fin En nuestro dormezo bonito tenemos estas horas Fijaos que pescadilla que es como mediana pequeñita De anzuelo tenemos y que bien de precio Son de kilo para abajo y están buenísimas Salen blanquitas, limpias, la verdad que están muy muy bien de precio Es de anzuelo Gallito chiquitín hemos traído hoy Más pequeño no ha habido en toda la semana Mirad que bonitos están Son como dos por ración o tres incluso Y ya sabéis que os podemos quitar la cabeza y el costado hasta adentro Queda solo con la espina del medio Y queda riquísimo Chicharrito de ración Panchoita gordita preciosa Soldadito El congrio que lo tenemos cerrado y abierto Súper rico Descarnita también Sigo por aquí las colitas de mediana Muy buenas también Están hermositas Hoy hay de todo Hay de todo pero hay hermosas Así como estos días no había tan grandes Hoy sí El gallo fantástico De kilo más o menos Estos sapos son como para dos Son de 900 gramos kilo Ahí hay para dos o dos para tres Ahí está la ración La locha La platosita negra súper buena Para el horno así en entero O para filetitos Y aquí tenemos Sacitos de ración Limpios Mirad Hemos puesto así Que nos facilita hoy el trabajo Que estaba Hemos limpiado ahora mismo A primera hora Y sale 7,50 en la unidad Que está muy muy bien de precio Uno para cada uno al horno Sencillo y fácil Mediana por esta Es más grande Mirad Que pescado más extraordinario Que brillo tiene Buenísimo Es su guadanzuelo Kilo y trescientos Kilo y medio por ahí Cardilleras La cruza negra Bien hermosa Rodaba yo Como de kilo Kilo y medio No llega Kilo trescientos Por ahí en verano Fantástico Y salmone Vivo Vivo Se está vendiendo Ahora mismo Vamos a sacar más El calamar este Sale Maravilloso Pero súper súper bueno Es una clase Y tiene mucha tinta Todos los que he limpiado Me he salido con un montón de tinta Ya Musarritas Como también Dos por la cien Así La cococha de merrizar Fantástica Chiquirón Salmón Estos sapos son de kilo y medio Kilo nueve Por ahí Y tenemos también Colas de merluza De anzuelo Extraordinarias Sigalita Y aquí ya está el marisco Los cálidos Fruchalidos Cigala hermosa Preciosa Cipirón Angostino Gamba Un poquito De todo Bolsitas de coquinas Navajitas Y a todo Así que nada Que ya estamos A sábado Que disfrutéis del film De que descanséis Y nos vemos el martes Agud Díaz Díaz Y nos vemos el martes Gracias.